Esto ocurre en centro de la ciudad, en los barrios, en muchos barrios, la sensación de inseguridad que crece, moviliza y reúne a la gente. En uno de ellos, en Liniers, hoy está Federico Núñez. Federico, buenas tardes. Mónica, muy buenas tardes. Son los vecinos de Liniers, acompañados de algunas madres, justo cuando llega precisamente el Día de la Madre. En este caso, Mirta Pérez, que perdió a su hijo Santiago, a Emilce, que perdió a su hijo Diego Peralta. Que están acompañando esta convocatoria de los vecinos de Liniers, que ya no pueden convivir con tanta inseguridad. Ya sienten tanto temor que no quieren salir a las calles, que se acorralan por momentos en alguna de sus casas para sentirse al menos por un rato un poco más seguros. Están pidiendo justicia, están pidiendo que las leyes sean un poco más duras. Y este es el aplauso de los vecinos que están acompañando el dolor de estas madres. Y con este pedido. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!